La novia de Kiko Matamoros le engaña tan solo un mes después de comenzar su relación El colaborador ha amenazado con romper la relación en el caso de que sea cierto. Poco le duró el amor a Kiko Matamoros con su nueva novia Cristina. Primero la defendió con uñas y dientes tras la investigación que hizo Sálvame en la que aseguraban que trabajaba con un grupo de chicas como Gogo. Es una mentirosa profesional pues va contando que se está sacando las oposiciones para policía y que trabaja en el corte inglés, cosas que son completamente mentira, declaró María Patiño. Estoy molesto con Sálvame y con quien emita juicios que no son justos ni ciertos. . Con quien dé información atentatoria contra el honor y la intimidad de las personas, dijo el colaborador visiblemente furioso. La semana pasada fue la primera vez que el programa contactó con la novia de Matamoros, a lo que ella respondió, no voy a dar ninguna declaración. Por favor déjeme vivir mi día a día como hasta ahora. . Yo soy una persona anónima y así quiero seguir. . Sin embargo ayer por la tarde uno de los reporteros de Sálvame pudo encontrar a Cristina y das una breve persecución, ella accedió a pararse a hablar y dar sus primeras declaraciones frente a un micrófono, he trabajado bailando, he hecho mis striptease, hace muchos años, no tengo nada que esconder. . . Mi Kiko está contentísimo, y aseguraba que su relación con el colaborador estaba intentando ir en serio. . Tras esto dejó claro que le da igual lo que puedan decir de ella, como él y yo sabemos cómo ha sido la cosa, nos da igual lo que digan, a veces hasta nos reímos. . 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